No solo estar homenajeando a ese grande, sino estar con ustedes. Estoy segura que la mayoría sabe quién fue. Les hago un llamado a que sigan leyéndolo. Los que somos un poco mayores, vamos a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos quién fue Eduardo Galeano. Bueno, sigámoslo leyendo porque lo merece y también lo merecemos nosotros. Muchas gracias. También sé que aquí entre nosotros están algunos familiares de Eduardo Galeano. Es un privilegio también que hayan estado con nosotros. Muchas gracias. 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 Y le cedo la palabra al secretario de Cultura, Eduardo Vázquez, para despedirse de nosotros y después dejarlos con el gran maestro Bonfino. Bueno, después de todo lo que se ha dicho acá, creo que lo que nos queda es un hermoso sabor de boca, un sabroso sabor de boca, que tiene que ver con la palabra de la que hablaba Blanche. Creo que ese es un momento de esta conversación que hay que subrayar, esta reflexión sobre el pueblo guaraní que pensaba que traicionar la palabra, que dilapidar la palabra, era traicionar el alma. Y ese alma, esa idea del alma de Galeano se completa con lo que dijo Eduardo Milán. Es el alma como un alma que abraza, como un alma generosa, como un alma que ama al prójimo y que se liga, se compromete, pone su cuerpo en el espacio del otro, del otro, del que está abajo, del que resiste al imperio, del que resiste la pobreza, del que resiste el dolor. Y ese amar al otro y amarlo desde la palabra es lo que hoy nos ha reunido acá, es lo que nos ha reunido con este libro de los abrazos de Galeano. Abrazarnos todos porque la humanidad vale la pena, porque la generosidad vale la pena y porque no todo está perdido, aunque haya días difíciles y aunque haya dolores tan grandes como los que muchas veces atraviesa nuestro país, saber que con la palabra y con la generosidad y con el amor se puede construir otro mundo posible. Muchas gracias. 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 Gracias.